Bienvenidos niños y niñas de todo el hemisferio Pásen a la casa de portadores, sujétense Todos quieren que sea lo que ellos son Yo lo único que quiero es ser lo que soy Ser lo que soy, ser, ser lo que soy Realmente quiero ser lo que soy Todos quieren que sea lo que ellos son Yo lo único que quiero es ser lo que soy Ser lo que soy, ser, ser lo que soy Realmente quiero ser lo que soy No soy McFly, pero soy Martín No soy caranajiano aunque soy un titán del ring Soy de Uruguay y persigo un fin Lograrlo sin violencia al igual que Luther King King Me siento cuando intento descubrir Cómo mi canto va entonado con el llanto de un ser Que sinceramente teme en el porqué a la mente Aunque lo inventen toda la gente no pudo definir Renuncio a la construcción que hacen de mí Antes de que escuchen lo que tengo pa' decir Si me atornillan a un piso Que no elegí sus expectativas Me aplauden antes de subir Mirando para adentro lo que soy No entiendo cómo voy Caminando en lo inimaginable Soy un viaje sin dirección Una muerte en concreción Porque soy algo inevitable Algo en construcción y con imaginación Me siento como un robot Un androide sin cable Una X en la ecuanimidad de mi vida Líneas de Nazca Nace algo inexplicable Todos quieren que sea lo que ellos son Yo lo único que quiero es ser lo que soy Ser lo que soy Ser, ser lo que soy Realmente quiero ser lo que soy Todos quieren que sea lo que ellos son Yo lo único que quiero es ser lo que soy Ser lo que soy Ser, ser lo que soy Realmente quiero ser lo que soy El tiempo no se detiene en mi cuerpo, tampoco en mi voz No soy lo que el mundo pretende, soy algo que está haciendo en construcción Algo que vuela por el aire, soy un alien de la evolución Nunca me pidas que no cambie en mis días, que no soy hip hop por este cumbidón No quieren que sea lo que ellos son Yo lo único que quiero es ser lo que soy Ser lo que soy, ser, ser lo que soy Realmente quiero ser lo que soy Todos quieren que sea lo que ellos son Yo lo único que quiero es ser lo que soy Ser lo que soy